Oh no, oh no, oh no Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está agotando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que soltarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Para que te diga cosas al oído Para que te quedes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Encima de las paredes tengo un laberinto Que hacen de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube Quiero ver tu pelo, quiero ser tu cierto ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar las zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito a pasito, suave, suavecito Lo vamos pregando poquito a poquito Con la cabeza, con esa letreza Que tú eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Lo vamos pregando poquito a poquito Y que esa belleza es un ropecabeza Si quieres malicia con delicadeza Vamos a hacer el público de tu cara a la Venezuela Quiero desnudarte a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar las zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten al bendito Para que tu sello se quede contigo ¡Como! Pasito a pasito, suave, suavecito Lo vamos pregando poquito a poquito Esa es mi boca Tus lugares favoritos Despacito ¡Muchas gracias! Las 10 y 32 minutos